De alta mira a Tamaulipas Traigo hasta la gran canción Al son del viejo violín Cijaranas canto yo A las mujeres bonitas Que son de mi adoración De alta mira a Tamaulipas Traigo hasta la gran canción ¡Opa, muchachos! Si la vida es un jardín Las mujeres son las flores El hombre es el jardinero Que corta de las mejores Yo no tengo preferencias Por ninguna de las flores Me gusta cortar de todas Me gusta hacer Mil amores Con la chapa La chapa La chapa De alta mira a Tamaulipas ¡Gracias! Dichoso aquel que se casa y sigue en la vacilada Siempre anda jugando contra las escondidas de su amada Pero más dichoso yo, que no me hace falta nada Tengo viudas y solteras y una que... Y la cansarás Seguro que sí, compadre